Hola a todos les habla Isman y estamos aquí en san luis potosí en la central de autobuses en la central terrestre potosina terminal terrestre potosina como he visto que le dicen en las páginas de autobuses de facebook y traigo este no sé si ya llamarlo clásico es un mp120 g6 el marco polo el antecesor del famosísimo g7 y el ahora completamente nuevo g8 es la generación 6 yo creo que es por ahí del año 2099 por ahí no 2099 sino de 2000 o a finales de los años 90 y pues lo trae con este skin de chihuahuenses para hacer una ruta a jalpa zacatecas que ya venía preestablecido en el mod de centrales de dmx entonces supongo que es realista y que alguna vez existió porque no me moleste esta vez en corroborar que existiera la ruta en él en el sitio de estrella blanca lo traigo con transmisión manual de 6 porque porque de pronto me aburro no de jugar tanto con tanto automático entonces pues ya ya vámonos el sonido de motor la verdad no me gusta mucho pero ahí pueden ver que le hice unas cuantas modificaciones los pedales no eran lo que esperaba quedaron bien feos el piso se lo puse de madera con la textura que traen los de bmx y este al volante le puse él el acabado en acarado que le ponen a veces a los a los volantes de este tipo que supongo que si llegó a pasar en en alguno de estos modelos porque aquí el único modelo que llegó del marco polo más bien con el con el único chasis que llegó fue con mercedes benz que es con el que le traigo ahora traigo sus poderosísimos rines chingones de siempre bien bien armados con sus accesorios y pues ya vámonos a ver a ver qué tal sale esta rutilla esta rutilla con transmisión manual que no recuerdo haber traído una una transmisión manual desde el directo con el primera plus y el intento de directo con en twitch con él que en word w 900 hay cabrón llamando abrindo de más y ni siquiera tengo espacio pues aquí ya nos agarró el tráfico no el tráfico no el semáforo y les comentaba que este autobús pues es el antecesor de los modelos g7 el más común yo creo que entre la afición el más conocido en de los marco polo por menos de los más recientes y creo que ya le andaba pisando de más en la transmisión y en bus la última vez que lo traje fue con bueno este bus no sino la transmisión manual la traje con el dino olímpico pero esa estaba más complicada porque la traía con 13 velocidades o sea tipo y tom fuller entonces ahorita traemos nada más manual normal de 6 y aquí se aprecia mejor lo que les dije del volante el el acabado nacarado y este modo desde quizás se lo habrán encontrado en la la página prohibida es vt u mods que también lo venden lo revenden más bien en esa página con skins mexicanas y alguno que otro accesorio que lo que lo hace mexicano porque esos güeyes le ponen las loderas escapes y aparte los skins para que parezca que si es original de ellos y además que si da o sea si parece que para cualquiera que no sepa de mods o de desarrollo de mods pues pensará que si es de esos güeyes porque tiene accesorios mexicanos los skins y lo venden pero en realidad este mod es original de mods shop que son desarrolladores brasileños que este mod no sé cuánto tiempo lleve a la venta pero yo apenas lo adquirí este año hace unos dos o tres meses nada más que nunca lo había traído para para vídeos porque como no tiene skins mexicanos me daba hueva en la neta qué pedo con esa dueña caminando por ahí por el puente yo creo que ya no le alcanzó para el camión bueno entonces les decía que como no tienes que es mexicanos este este bus pues me daba hueva traerlo o sea me daba hueva hacerle algunas que sólo para el vídeo pero decidí hacerlo y originalmente este autobús está para sólo para sólo para euro truck simulator 2 y yo como quería jugar aquí pues como no es muy difícil de hay cabrón casi choco les decía que como no es muy difícil de abrir este archivo el ss del de este autobús pues decidí convertirlo para el american pero no sé si si se percataron pero durante este todo este tramo que di la vuelta hasta este semáforo está muy o tuvo muchos tirones así leves pero constantes y que yo sepa no estoy realizando ningún ningún proceso en segundo plano con la computadora ahorita todavía no se ve pero sí sí se estaba viendo estaba viendo que estaba medio y la llegada así no me gusta este el sonido que le pusieron recuerdo que vi vídeos de 2019 de este bus y y ya me parecía bastante pedorra la bueno el sonido y ahora pues lo supieron adaptar a fmo pero o sea para él el nuevo sistema de de sonidos de del euro y del american pero no la meta no no suena chido suena muy muy enlatado y además de baja calidad pero eso sí lo que es el exterior y el interior ustedes lo podrán juzgar mejor se ve chingón la verdad y aquí una feria en medio de la nada o qué pedo no sé si eso sea normal o o sea o si sea ficticio pero ahí tenemos este poderosísimo transportes chihuahuenses que entre los demás candidatos para hacer el la rutilla pues estaban él y estaba transportes del norte y tu fesa obviamente el más difícil de realizar la esquina era el tu fesa porque si requiere más elaboración y dedicación y dije no manches que huevos para un vídeo y aquí creo que pasó algo nada no pasó nada es una caseta ahí está un pana de adeo iba a decir perdidísimo perdidísimo pero recuerdo que en una película que estaba viendo en un autobús que en un adeo precisamente mucha película toda perra la neta era de unos mocosos pero ya no me acuerdo qué pero la razón por la que la mencioné es porque los mocosos esos salían viajando en un en un polvo 9700 tx de adeo primera clase pero andaban por san luis potosí y es la magia de los patrocinios no y de las películas una de adeo rompiendo el acuerdo de no invasión en una película una de oyendo a san de san luis potosí a real de 14 eso sí que es un milagro este compa ni rebasa ni me deja rebasar más quítito bro no lo quitó bien lento ese güey no sé para qué se avientan a rebasar si no si ni siquiera son lo suficientemente velozas pero bueno ahí la llevamos por aquí una zona más o menos de curvas la ruta me parece que no va a ser extensa pero ahora sí espero cumplir con lo con lo que digo sobre de que no va a durar bastante el video porque ayer dije eso de la de Tampico Huejutla y al final de cuentas me desvió el pinche gps por donde no era y terminaron bueno ustedes lo vieron hace más de una semana que subí el primer video de Huejutla Tampico en ADO también esa vez fueron 21 escasos 22 minutos y en la ruta de ayer fueron creo que 33 minutos me pasó me mandó hasta san luis potosí no recuerdo a qué ciudad exactamente pero pinche gps se apendejó o yo fui el que se tenía que fijar antes de de comenzar la ruta y hablando de yo hablo de autobuses que se zangolatean vean este nada más slow rider este güey no sé si sea porque genera conflicto entre los autobuses de dbmx que son los que más rebotan así de culero y los demás pero honestamente para andar activando y desactivando mods nada más para para cuando cambie el uso de de los mods para los videos pues no a flojera la neta luego se me olvida el orden de los mods y luego ya no jalan luego no sé si les ha pasado que los perfiles se ponen bien bien loquitos cuando desactivas un mod y y ya se echa a perder todo el perfil aunque aunque saques el auto guardado pues no sigue sin funcionar correctamente o ya te deja de plano inservible el el perfil y aquí vamos reduciendo la velocidad porque hay un puesto de seguridad estaba probando y no este autobús no tiene no tiene retarder solo tiene freno de motor aquí hacemos el total para que hagan la revisión aunque ya saben que estos güey se la viven descansando nada más nos ven yo creo que si me ven prietos cuando me hacen la revisión pero ahorita no no les dio por hacerla no sé si si vieron padres de familia o si recuerdan el meme de de padres de familia con el como llamarle como el el catálogo del color de piel y si era blanco lo dejaban pasar sin pedos pues así no, no está tan chido este este sonido de motor el modo en general no, no me gustó mucho pues el desarrollo está bien el modelo en 3D está muy bien el interior igual pero es que ya tan solo el si el interior no gusta pues no me pasa lo mismo con el Dino Olímpico de DBMX quizás puede estar muy padre el exterior el cabrón se me quedó prendida la direccional pero si el si el interior no está chingón pues la neta no dan tantas ganas de jugar y aquí aplicando lo que les dije lo que me cuestionó mi compa Adán García sobre circular a mitad de de carril y de y de acotamiento pero si se aplica puentes créeme güey créeme güey que si pasa yo lo vi ay cabrón no quiere pasar no agarra el pinche nodo de la caseta pues que pedo en Brasil a poco no hay nada en Brasil no hay casetas yo creo porque no les preocupa nada eso si no me diera hacerle si no me diera si no me diera flojera hacerle una una revisión a este autobús pues si le caería mal la nota en general bueno no es que a simple vista está bien el pinche mod pero pero eso de la caseta y y el sonido pues te arruinan un poco la no arruinar de que allá no puedo jugar pero si pero si te restan en la experiencia de la simulación y aquí un poquito más de curvas yo creo que si se dieron cuenta de que vengo manejando en manual porque además de que me cuando vengo en manual como estoy más ocupado con el cloche con la pinche palanca pues se me acaban un poco rápido las ideas para para platicar con ustedes pero pero hay más o menos intento y además de que como se están los de esta madre además de que varios varios cambios ya me fallaron por qué truena la la pinche transmisión bueno ahorita ya no ahorita ya voy bien vamos llegando a a zacatecas vamos a suponer que hay una una escala aquí mientras pasamos por los reductores de velocidad está muy padre aquí eh creo que sólo había venido una vez de no sé desde dónde pero está padre aquí es que como si he hecho varias rutas de reforma pero ya no me acuerdo de todas ¡ay cabrón! disminuye su velocidad ¡ay wey! ¡ay tope! ¡ay tope! ¡ya mami! no estaba tan fuerte ¡ay wey! de un pan a los unibus de méxico ahora sí vamos a pasar bien el tope sin ningún tipo de coro gui ¿no? bueno para que hable ¿no? no me arruites pincho unibus de méxico que más carreritas tú y yo sales per mía que no son carreritas verdad no se deben echar carreritas cuando traes pasaje cuando traes alrededor de 40 vidas en tu responsabilidad otro pinche puesto de de revisión algo del costa de oro el que viene del gabacho además le va a tocar revisión de ese wey yo creo ¿por qué? no sé wey es que si vemos algo del gabacho todo nos suena raro vemos camionetas de este tipo ay wey algo anda mal más más revisión ahora pues no chine mucho a mis pasajeros acabo de ver los comentarios del del video anterior de la galería rodante y me comentó chui que apenas llevaba 21 minutos de video ya como ya me había extrañado mucho el destino que más bien la ruta que me había a la que me había llevado el juego pues a mí ya se me había hecho mucho se me había hecho como como si llevara media hora y el wey dice no mames apenas llevas llevas 21 minutos y ay wey pues sí pero entre eso la percepción y que no me fijé en la ruta pues sí confirmo el bar se se revisó en bar y pues sí confirmo que me mame y hablando de bar para ambientar más esta plática para mañana a ver el día que lo estoy grabando para estar claros es jueves ay no manches pues no si quieren jugar en el american en este mapa no los recomiendo o más bien tómelo con pinzas porque no me consta que si sea por el mod y no por y no porque cause conflicto con con dbmx con los mods de dbmx le freno lo más que puedo porque ya se me apagó porque si no pasa hace un pinche tope y se va a volar como loco pero no en principio no lo recomiendo porque no manches nada más entramos aquí en la al pueblito este villanueva y y ya se puso todo loco el pinche autobús pero les decía esto lo estoy grabando en jueves hay esta pinche callecita callejón más bien no mames ya se atoró a ver no hay un si hay atajo a huevo no no hay atajo pensé que me quedaba derecho a la calle esta del del tren o lo que sea a ver me voy a me voy a aventurar bienvenidos amigos a una aventura más ya ven que ya todo le dicen aventura a estos chavos porque fueron influenciados por el estilo de luisito comunica y no los culpo pero no mamar tampoco todo es una aventura y pues no mamamos no hay modo de a no se a ver no hay modo diablo de pasar vemos que me he hecho una pinche maniobrísima cabroncísima y bueno ese es el sonido de reversa típico de marco polo no se ni para que me molesto si se que la voy a cagar a ver otra vez chinga no me sale la reversa a ver no ya le estoy pegando a este wey con razón lo avanzo y desde allá hombre mira no salió no salió lo que esperábamos así que camarita cero y ya a ser felices por otro lado a ser felices por otro lado a ver si le quiero echar toda la la culpa al autobús bueno al mod pero no pues la verdad si me ha valido un poquito madre el realismo en este en este trayecto porque no se como que estaba predispuesto a que no me iba a gustar mucho el autobús pero quería traer un no sé si llamarlo clásico todavía porque pues como les digo ya tiene prácticamente más de 20 años este autobús aquí en México pero si a muchos le le arraigan la la idea de clásico únicamente a los Dina los Dina Olímpico a los Avante a los Flexible a los Sultana pero yo creo que este ya también podría ser considerado clásico no sé si todavía se encuentra mucho en las carreteras de México porque entre que los modifican o los chatarrizan pues bueno más que nada los modifican a estos las modificaciones que más vi que le hacían era el frente no de las peores de las peores que he visto que le hacen a estos son frente a Molitego frente y trasero a Molitego que se digamos que no les queda tan mal pero también suelen hacerle a Marco Polo G7 y no sé de repente hubo una hubo una moda de ponerle a de convertir todos los autobuses a a Marco Polo G7 a ver a ver aquí puedo pasar por aquí parece que sí no no podía pasar por aquí pero me quise aventar a ver a ver a ver a ver a ver pero para qué existe esto para que existe si no es para que yo me pase por aquí Entonces díganme una explicación lógica ¿Para qué existe si no está para que yo lo grabe en mi vida? Díganme si los de Reforma no lo planificaron para eso Déjenme ustedes de que si eso existe o no Esa madre estaba ahí para que yo pasara por ahí Para que yo me preguntara ¿Se puede pasar por ahí? Luego confirmar, corroborar que no se podía Y aún así me pasara valiéndome madre Pero, pues que va, así es la vida A ver, ya hay que ir prendiendo las luces porque Cinco y media de la tarde ya se está naciendo oscuro Un poquito aburrido eso, ¿no? Que se oscurezca tan temprano Bueno, no sé ustedes qué opinan, la verdad A mí no me gusta mucho este horario Yo preferiría salir temprano de mi casa Temprano en el sentido de que se ve oscuro Pues la verdad eso me vale madre Poder llegar de día a mi casa Pero es que ese argumento es Este güey me quería rebasar en curva y con línea continua No, manches jóvenes, ¿no? Aquí hay un puentecito peatonal Y como le da ansiedad aquí en los desniveles a esta madre Mejor le freno Pero bueno, lo que les decía del horario, pues El argumento de que De que o es de noche cuando me voy O es de noche cuando regreso Puede ser debatible para ambas partes Entonces Pues dejemos así A ver qué tal Qué tal funciona Tanto para derrame económica Como para Energía Al Chile Yo no sé nada de eso Así que Dejemos que los que saben deciden Y lo que les iba a comentar Desde antes de no sé No sé si pegar O que me encontré El El desmadre ese que armó El tractocamión ahí Allá atrás en el pueblito En Villanueva, creo Se llamaba Era que ya El día sábado Va a ser la El partido por el tercer puesto Del mundial Entre Entre Croacia y Camerún Ya voy a revisar este güey Porque Mala idea Adiós realismo Bendita sea Bueno Como les decía La sorpresa del mundial Marruecos No me digan que no es una sorpresa Porque Si los sinceros Antes de Del mundial Yo de Marruecos Solo conocí a Bono El portero A A Raf Hakimi A Marraoui Que juega en el Bayern Y a Hakimi Sille Que juega en el Chelsea O sea Tampoco son poquitos Que van haciendo mi drama Aquí Es que nadie los conocía Pero Pero por ejemplo A la A la gran figura Que fue Amrabat El mediocampista Pues ese güey Juega en el En la Fiorentina Y Y ese güey Honestamente Yo no lo conocía Y tampoco Tenía muy Muy en cuenta El O muy presente El pelo que traen Los marroquís Con 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 España Por No sé Cosas de Cuestión de políticas Algo de Del Sahara Algo así Como les digo Política Chingada Madre Les digo que ya me cayó Borgo este pinche autobús Ay Topecito Pero si Una gran sorpresa Podría decir Grata o no La de Marrocos En el mundial Obviamente todos Quisiéramos que Bueno Todos los mexicanos Quisiéramos que hubiera sido Nuestro Mexiquito La sorpresa En el mundial Ya que Pues esperaba No se veía venir Que no iba a ser Un Un mundial De quinto partido Pero Pero no mames Ya para De plano Ni siquiera cuarto Bueno El chiste es que Ya para acabar Porque ya se anda Acabando el tiempo Ya vamos a llegar Más bien ya llegamos Aquí a Jalpa Pero ya vamos a llegar A A la central Pues el domingo Es el día de la final Algo que no me gustó Ustedes me dirán Que si soy muy huevón Es que normalmente Yo no despierto A las nueve Sino a las diez Entre diez y once Digamos Digámoslo así Pero resulta que Tanto la final El domingo Como El partido De tercer puesto El sábado Van a ser A las nueve De la mañana Entonces No sé Habrá que Entre comillas Madrugar Para ver Los Los pinches partidos Pero Pero van a estar Interesantes ¿No? El tercer puesto Ya Pues quizás A lo mejor Va a estar Más Más interesante De lo que Si hubiera sido En En fase De grupos O en Eliminatoria directa Porque Bueno Si se juegan En el tercer puesto Pero Pues ya no tienen Posibilidades De más Entonces Creo que ahí Si ya van a dar Todo Ay cabrón No puede ser No puede ser Este video Está muy Díganos Está muy Curseado No sé Qué me pasa En este video Es que este Pinche autobús Sí Sí Pero de siempre No Uno nunca Tiene la culpa No sé Si eso De que uno Nunca tiene la culpa Es mentalidad Latinoamericana En general O solo Del mexicano Como sea Y Pues ya va a ser La final La final Francia Contra Argentina No se dio El milagro Que comentábamos En En directo En Twitch Con Romimbro Con Omar Acosta Y con Con Chuy No se dio La Chuy Gigi No se dio El milagro De Marruecos Lamentablemente Aunque siendo Realistas No sé Si Marruecos Lo hubiera podido Ganar O sería Capaz De competirle En una final A Argentina Y me dirán No sé No sé Que me dirán Por no Apoyar a los Latinoamericanos Pero al Chile Yo personalmente Quiero que gane Quiero que gane Francia Es que también Me super agraden Los franceses Pero Pero honestamente En esta final Vamos con ellos Y Ya llegamos Ya nada más Para Para Mandarle un saludo A Alex Fernández Y a Y a Zabala Cachorro Y Carajo Lo tenía aquí Apuntado Ah si Zabala Cachorro Me pidió Que le mandara Saludos A su esposa Fabi Así que Saludo a ambos Saludo a Alex Fernández Y a Alejandro Navarro Que igual Ya me sugirió Una ruta Entre Celaya Y Toluca No sé Qué tan larga Esté Con un 7550 De primera Plus Y yo creo Que sí Se va a armar Esta ruta Para serles sinceros No No la disfruté Tanto Más que nada Por el mod No fue lo que Me esperaba No había jugado Mucho con este Más bien No había jugado Nada Nada más Le había preparado El skin Y lo Lo convertía Al American Truck Pero bueno Son las cosas Que hay No No todo está Tan chingón Como cuando traigo Los Los mods De DMX O los de CD3D Shop Entonces Pues ya fue todo Suscríbanse Ya casi Llegamos a Bueno no ya casi Pero vamos en camino De los 300 Y Síganme en Instagram Y Twitter Gracias por El apoyo En los videos Tanto en los videos Como en los YouTube Shorts Que Esos Tienen más visitas Naturalmente Porque los Los Pone O los Si Los añade mejor Al Al algoritmo YouTube Así que Pues ya Es todo Hasta aquí Les vamos a dejar Eso es todo Y Nos vemos en el camino T Música ¡Gracias!